Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido, la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Gracias por ver el video.